Protagonista, conductor de una moto marca Corben, 250 cilindrada, donde iba con dos ocupantes oriundos de Catamarca. Han atropellado a una mujer de 69 años que intentó cruzar la ruta 66 cuando estuvo en la terminal sin usar la pasarela. Así que fueron emitidas las mujeres de 69 años con el nietito de 5 años. La mujer ha sido trasladada al hospital Pablo Soria en el Estado de Salud de Ricado. Al igual que el conductor de la moto, la pareja también fue trasladada al Pablo Soria. En tanto, el menor está en el hospital de niños. El hecho habrá ocurrido a las 20.30 aproximadamente. La ruta 66 es muy transitada, así que se arriesgó a pasar y sin usar la pasarela.